Dame un traguito ahora, cantineito Dame un traguito ahora, que nadie me mira Dame un traguito ahora, que me da pena Dame un traguito ahora, que estoy contento Dame un traguito ahora, para decirle a la niña que ya Todo lo grande y bueno, que estoy sintiendo Dame un traguito ahora, que están tocando esa musiquita Y esa es la que a mí, me gusta tanto Dame un traguito ahora, que están tocando esa musiquita Y esa es la que a mí, me gusta tanto Dame un traguito ahora, chicos, que están bailando Que están bailando, que están gozando Pero los vives, vienen esperando Dame un traguito ahora, chicos, que están bailando Un traguito, cantineo Dame un traguito ahora, chicos, que están bailando Quiero tomar cerveza de ley Y mi hija de Camagüey Dame un traguito ahora, chicos, que están bailando Ya que vive el emperador, que no se complique Bebe cerveza, casique Dame un traguito ahora, chicos, que están bailando Llegó el relámpago de Cuba Llegó el relámpago de Cuba Y un poquito más allá Un cerdo no sabe, nadie hace rato Llegó el relámpago de Cuba Llegó el relámpago de Cuba Llegó el relámpago de Cuba La obtaining Gunné ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un chico delicado que nací para el amor Y este coche me he tropeado para esta esquina, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!